Buenas tardes, Salvador. Tenía muchísimas ganas de poder verte y poder charlar contigo así, con la pantalla, aunque en alguna ocasión en estos meses hemos podido hablar por teléfono y te agradezco muchísimo siempre que hayas estado tan disponible para cualquier consulta, cualquier duda y siempre disponible para el diálogo y para la búsqueda de vías de acuerdo que tan importantes son para solucionar los problemas. Y sobre todo quería trasladarte también la enhorabuena más sincera, de verdad, en nombre no solo de los socialistas rascos, sino de mucha gente que te la encuentras por la calle y te manda muchos ánimos para ese ministro de Sanidad y también para Fernando Simón. La verdad es que Fernando Simón se ha ganado también el cariño de muchos ciudadanos y ciudadanas aquí en Euskadi. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y por todo el esfuerzo que sigues haciendo todavía hoy, que nos queda mucho trabajo todavía por hacer, ¿verdad? Porque la pandemia no se ha ido, sigue entre nosotros el virus y tenemos que seguir alerta, ¿no? Pero bueno, yo quería sobre todo compartir contigo en este ratito que tenemos, bueno, cómo el esfuerzo de estos meses, este trabajo duro, tanto de los sanitarios como de tu equipo, como también de los trabajadores esenciales. Porque yo creo que también esta pandemia nos ha demostrado que hay una serie de trabajadores en los que quizá no habíamos caído habitualmente, pero que se han demostrado esenciales para que todos podamos haber tenido un confinamiento relativamente confortable y gracias también a la ciudadanía por el comportamiento ejemplar que ha tenido. Porque yo creo que el esfuerzo que hemos hecho todos los ciudadanos y ciudadanas confinándonos en nuestras casas es la clave de ese éxito, ¿no? Ese éxito que hoy en Euskadi podemos empezar a disfrutar, bueno, pues porque hoy se ha decidido en el Consejo de Gobierno acabar con el estado de alarma y poder empezar a disfrutar a partir de este fin de semana con la apertura de la Muga con la comunidad vecina de Cantabria y por lo tanto, pues muchos vascos y vascas que tienen su segunda residencia en Cantabria van a poder empezar a disfrutar de esa nueva normalidad que tenemos, ¿no? Así que es una buenísima noticia, pero sobre todo, y ya te dejo que hables, quería daros las gracias porque todo esto os lo debemos a una muy valiente y arriesgada decisión que tomasteis en marzo, que fue recretar el estado de alarma y el confinamiento general de la población. Esa ha sido la clave de todo el éxito, ¿no? Pues buenas tardes, Idoia, y es un auténtico placer compartir esta charla contigo. Hemos hablado, como tú dices, varias veces por teléfono, pero, en fin, un placer compartir esta charla contigo. Espero que muy pronto la podamos hacer presencial ya, ¿no? Y déjame también que yo agradezca toda la labor que habéis hecho los socialistas del País Vasco, en tanto que con responsables de la acción del gobierno y partícipes de la acción del gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco y también toda la labor social que habéis hecho, ¿no? Mira, como tú dices, nos hemos enfrentado a la mayor pandemia en 100 años. A todos nos ha acogido desprovistos, a todo el mundo, en todo el mundo está pasando lo mismo. Y esto nos ha puesto un poco ante el espejo, ¿no? Y ahí se ha reflejado, pues, lo mejor y lo peor de nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que entre lo mejor, como tú bien decías, está el comportamiento ejemplar, admirable, ¿no? De los profesionales sanitarios, que son los que han estado en la primera línea de lucha contra este virus, desconocido aún en muchas cosas, ¿no? Pero también entre lo mejor, sin duda, está el comportamiento también ejemplar, admirable, de la ciudadanía, de toda España, ¿no? Del País Vasco y de toda España, que ha sufrido uno de los confinamientos más duros de Europa y del mundo. Desde que el 14 de marzo tuvimos que tomar la decisión de decretar esta alarma. O sea, este confinamiento tan duro ha sido el que ha permitido esa desescalada más segura y más rápida que hace posible que en pocas horas los ciudadanos del País Vasco podáis ya entrar en la nueva normalidad, en la octubre de la Unidad, en la nueva normalidad, y en concreto, puesto que también Cantabria ha tomado esa decisión, tener movilidad con la comunidad autónoma de Cantabria. Muchas felicidades, porque también es gracias y fruto del esfuerzo que habéis hecho desde el País Vasco, ¿no? Yo quiero decir que hemos de sacar muchas lecciones de lo que ha pasado estos días, ¿no? Y me vas a permitir que me concentre en dos, ¿no? La primera es la de la humildad. Vivíamos en una sociedad un tanto arrogante, ¿no? Pensábamos que no nos podía pasar, ¿cómo iba a pasarnos en España, en Europa, una cosa así? Y pensábamos que teníamos ya todos los instrumentos para controlar y domeñar a la naturaleza y no ha sido así. Yo creo que es una cura de humildad colectiva lo que nos está pasando y hemos de reconocer que todavía hoy hay muchas cosas de este virus que no conocemos, que hemos de ir adaptando las decisiones a lo que la ciencia nos va descubriendo y nos va proporcionando como información nueva de este virus que no derrotaremos definitivamente hasta que lo tengamos o bien una terapia o bien una vacuna y en ello está empeñado todo el esfuerzo a nivel internacional. Es impresionante, yo creo que lo veo un poco en primera línea el esfuerzo internacional que hay para conseguir o un tratamiento o una vacuna, ¿no? Y el segundo es que lo colectivo, lo público, la dimensión pública es esencial. Cuando hay problemas, los que tienen ese credo neoliberal, pues lo ponen en el cajón. Y ahí, como estandarte de esto, tú mencionabas, y yo creo que coincido contigo, vamos, en que lo que ha sido clave y ha beneficiado a todos los españoles, vivieran donde vivieran, es el decreto de estado de alarma que el presidente del gobierno comunicó el 13 de marzo, un viernes, y el Consejo de Ministros aprobó en una larga sesión el 14 de marzo y entró en vigor el 15 de marzo. Esto ha sido lo que ha permitido controlar la epidemia en nuestro país y permitir que ahora empecemos esta etapa de nueva normalidad, en la que, insisto, felicidades por el trabajo que se ha hecho también desde el país vasco y desde los socialistas vascos como corresponsables de la acción del gobierno. Sí, además, como tú y yo compartimos, y lo comentabas, la importancia de lo público. Yo creo que se ha puesto en valor aquello que los socialistas hemos venido defendiendo toda la vida, pero que en los últimos años parecía que no estaba muy de moda, que era apostar por la inversión pública, los servicios públicos, la sanidad, la educación pública. Bueno, la pandemia nos ha puesto al descubierto que invertir en sanidad no se puede considerar nunca un gasto, sino que es algo positivo, aparte de la sanidad universal para todos, por supuesto, que nadie se quede abandonado a su suerte, como lamentablemente estamos viendo en otros modelos de países donde no tienen una sanidad pública universal. Aquí eso se ha visto que ha funcionado y ha sido lo que ha salvado las vidas. Entonces, eso y también la rápida reacción por parte del gobierno que en paralelo al estado de alarma, bueno, ha visido poniendo en marcha medidas que han servido de escudo social a una cantidad de familias, trabajadores, que han podido estar confinados con tranquilidad, centrados en salvar sus vidas y no preocupados por qué llevar a su casa, ni por sus trabajos en ese corto plazo. Por lo tanto, yo creo que también ha sido una gran enseñanza. Yo, si me permites un poco una visión más desde Euskadi, que sí me gustaría compartir contigo, porque eres ministro de Sanidad. Nosotros aquí en Euskadi hace 10 años, desde el gobierno vasco, con Rafa Bengoa, ya sabes que Freire fue el que inició, o sea, y de hecha con las transferencias al inicio de la etapa autonómica, que también fue un consejero socialista. Pero hace 10 años, Rafa Bengoa, un compañero del Consejo de Gobierno, consejero de Sanidad, inició unas reformas para modernizar la sanidad vasca para que afrontase con mayor éxito los retos demográficos que tenemos, como sociedad envejecida. Y verdaderamente la pandemia, yo el sentimiento que me ha dejado es que nos hemos, creo que tendríamos que haber corrido un poquito más en terminar de poner en marcha todas esas reformas iniciadas hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la salud pública comunitaria, en lo que tiene de autocuidados, de prevención de los crónicos, todo eso que sirve de descarga del sistema sanitario, ¿no? Cuanto más y mejor nos cuidemos desde esa atención pública comunitaria, mejor funcionará, menos llegará al sistema sanitario. Ese reforzamiento de la atención primaria que verdaderamente ha sufrido mucha tensión en este tiempo de la pandemia, pero ha respondido bien y va a ser la clave del éxito frente a las futuras pandemias, incluso en la lucha contra esta, ¿no? Y luego nosotros aquí en Euskadi siempre hemos defendido la conexión entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, ¿no? Es decir, sobre todo para la atención a los más vulnerables, ¿no? El espacio sociosanitario, como decimos nosotros, pues porque hay mucha gente dependiente, mucha gente vulnerable, y si las hubiéramos tenido en el radar de la sanidad, pues quizá hubieran estado mejor atendidos. Y por lo tanto, nosotros de cara al futuro es lo que vamos a intentar impulsar y reforzar, ¿no? Y luego también lo que quería compartir contigo es, claro, que también lo que nos demuestra y de escucharos a vosotros en las ruedas de prensa y de escuchar a tantos expertos hablando en los últimos meses, bueno, todos nos anuncian que esta es una pandemia, como tú decías, la más importante en un siglo que hemos sufrido, pero no estamos exentos de que nos vengan futuras pandemias nuevamente. Por lo tanto, yo creo que nos obliga a los sistemas sanitarios a tener como una especie de doble itinerario dentro, ¿no? Un itinerario preparado para cuando te viene una pandemia para que luego tengas el itinerario ordinario que no deje de funcionar porque nos hemos encontrado con personas que por miedo al contagio nos han acercado a los hospitales y tenían algunas enfermedades graves o crónicas que se han visto agravadas o se nos han retrasado pruebas diagnósticas, con lo cual los casos que nos lleguen ahora a la sanidad pueden estar más agravados. En fin, que nos ha servido para poner el foco en aquellas cuestiones pendientes, ¿no? Y creo que si lo miramos desde el lado positivo, bueno, nos va a servir para acelerar esas reformas, esas mejoras y, en definitiva, pues para atender mejor a los ciudadanos y hacerlo de una manera que descargue el sistema sanitario, ¿no? Porque también nosotros creemos mucho en la telemedicina, en la atención telefónica, porque creemos que también de esa manera se puede descargar bastante la atención primaria y dejar que los médicos de atención primaria en presencial, pues quizá atiendan con más tiempo, con más flexibilidad a aquellos enfermos que verdaderamente lo necesiten, ¿no? En definitiva, bueno, son una serie de cuestiones, seguramente habrá muchas más, tú eres ministro de Sanidad y conoces mucho mejor que yo el tema, pero a mí sí se me ocurre que son igual quizá los puntos más neurálgicos, ¿no? Que nos ha dejado la pandemia aquí, visto desde Euskadi. No, pues coincido con tu aproximación, Hidoya. Hay dos grandes dimensiones, como tú decías, de esta pandemia que no hay que olvidar que es la mayor en 100 años y que es una pandemia, por tanto, afecta a todo el mundo, que es la dimensión sanitaria y la dimensión social y el gobierno, como tú bien dices, y esto quizá luego podemos desarrollar un poco más, es un punto central, es decir, ha habido la respuesta sanitaria, va a ser más institucional de estado compuesto que tenemos, pero también ha habido una respuesta social sin precedentes, una movilización de recursos sin precedentes y con una serie de medidas para que nadie quede atrás sin precedentes. Yendo a la sanitaria, bueno, coincido también contigo cuando pones en valor algunas acciones que se han hecho, que se hicieron, en el caso de Euskadi, en la etapa de gobierno socialista con los consejeros Bengoa y Freire, porque los cambios estructurales en el sistema siempre requieren de tiempo para que se asienten y para que den sus frutos, ¿no? Y, por tanto, efectivamente, lo que se hizo hace 10 años, pues ahora ha dado unos frutos y esto se ha visto. Una de las lecciones claras, a mi juicio, tomaremos los debates que tengamos que hacer, los expertos de sociedades científicas, en diversos foros van elaborando ya propuestas y reflexiones, pero una lección clara para todo el mundo es la necesidad de apostar más por la salud pública. A veces, no suficientemente tenida en cuenta en el ámbito sanitario. Y la salud pública, pues es un campo esencial, en concreto, la vigilancia epidemiológica, que es una parte de la salud pública, pero también todo lo que hace referencia a la prevención y a la educación en salud. Pero hay un consenso claro de que esto hay que potenciarlo. Es verdad que en estos últimos años, en muchas partes de España, habrá habido recortes que han afectado seguramente más a la salud pública y esto hemos visto ahora que es un error que hay, que hay que reforzar todo lo que hace referencia al ámbito de la salud pública. En segundo lugar, tú también mencionabas la necesidad de potenciar la red de atención primaria y comunitaria. Ha sido clave en la epidemia. Es decir, donde ha habido una buena red de atención primaria, se ha podido hacer un tratamiento muy capilar a nivel social de la enfermedad con una detección mucho más eficaz y evitando, por tanto, el colapso hospitalario o la saturación de los servicios hospitalarios que ha sido mayor en aquellos sitios donde la red de atención primaria estaba o peor notada o peor desplegada. Esto también es un campo claro. Y una tercera lección que ha subrayado y en la que coincido, y ahí hay que trabajar mucho en juicio y hay mucho recorrido, a pesar de lo que se ha hecho, mucho recorrido todavía por hacer es la integración sociosanitaria. Las residencias de mayores hemos visto que requieren de un planteamiento, de una revisión de modelo. Todo lo que hace referencia a la revisión, a la integración sociosanitaria, a la integración de los crónicos, tenemos una población distinta a cuanto se diseñó el Sistema Nacional de Salud. Afortunadamente vivimos más años, afortunadamente hay enfermedades más crónicas, también los ciudadanos exigen un nivel de información distinto, pero hay que adaptar la prestación de servicios a esta nueva realidad social, tanto demográfica como de petición de trato por parte de los pacientes. Y también los profesionales exigen trabajar en unas condiciones distintas, con mucha más tecnología. Tú mencionabas la telemedicina, ¿no? También se ha revelado un factor clave y una potencialidad que se ha descubierto en estos meses de confinamiento muy clara en lo que hace referencia a la telemedicina, a la atención a distancia, a la atención no presencial, por medio de tecnologías que están en el alcance de todo el mundo y que también habrá que desarrollar en un futuro. Porque no olvidemos una cosa, la pandemia no ha terminado, la tenemos controlada en España, afortunadamente, pero hay brotes. En el País Vasco habéis tenido algunos brotes recientemente, los hay en todo el territorio, los habrá en todo el territorio, los hay en todos los países del mundo. Hemos conocido uno en Alemania ayer, otro en un mercado de Pekín hace unos días, porque este virus es un virus que todavía nos oculta muchas cosas y que es un virus muy contagioso. Y ante esto, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, tener una red muy capilar para detectar con mucha antelación, con mucha precocidad estos brotes y actuar como se ha hecho en el País Vasco con mucha contundencia y con todos los medios necesarios para evitar que esto se extienda y nos vuelva a obligar a tomar medidas que no queremos tomar. Pero es que aparte de que no ha acabado esta pandemia y que por eso estamos en lo que hemos venido a llamar nueva normalidad, por una serie de normas, pues nos van a venir más. No hemos de pensar que bueno, esto ha pasado ahora pero no volverá a pasar más. Estamos en un mundo muy globalizado donde lo que pasa en una parte del planeta afecta al resto del planeta y por tanto van a venir más pandemias y hemos de prepararnos. Aquí hemos aprendido qué hay que hacer para prepararse aparte de invertir más en sanidad, invertir más en salud pública también en materia de equipos de protección individual y de equipos de ventilación mecánica existida. De algunos productos y medicamentos hemos aprendido que es mejor fabricarlos ahí. Ahí el País Vasco juega un papel muy importante. Un grupo como el Dragón se hizo un acuerdo de compra de maquinaria para producir 60 millones de mascarillas. Ha habido un esfuerzo importante de toda la industria de producción en España pero en particular de la del País Vasco que yo también quiero reconocer y agradecer porque sé que también ahí los solidistas vascos habéis tenido mucho que decir y que hacer. Sí, verdaderamente es una prueba evidente de que cuando la administración se alinea con el sector privado y marca una dirección se pueden conseguir sinergias en beneficio del colectivo. Y esta es una clara prueba. No teníamos los medios necesarios para protegernos sin embargo nuestras empresas ante la demanda del gobierno han conseguido que tengamos una producción local suficiente que nos permita responder ante picos que tendremos en el futuro necesariamente porque realmente tener stocks por tener stocks finalmente pueden terminar caducando y es dinero perdido. Mientras que de esta manera tú tienes ahí una cierta flexibilidad. Yo lo que sí me gustaría compartir contigo y comentar contigo es porque creo que ha sido un éxito Salvador. Fíjate, España yo diría que es uno de los países más descentralizados del mundo. Nos podemos atrever a hacer esa declaración sin duda. Y siendo tan descentralizado y teniendo en cuenta que la sanidad como servicio está descentralizado en las comunidades autónomas habéis sido capaces desde el diálogo desde el acuerdo desde la coordinación con muchísimas dificultades salvar con éxito esta pandemia. Pues yo te diría Guido ya yo creo que el hecho de que España sea un estado compuesto con una sanidad que no olvidemos es una de las políticas públicas más exitosas de nuestro país en los últimos 40 años descentralizada en manos su gestión en manos de las comunidades autónomas yo creo que eso es una fortaleza del sistema. Hemos descubierto un instrumento constitucional que es el estado de alarma que ha sido clave en la derrota en el aplanamiento en el control de la epidemia porque nos ha provisto de unos mecanismos excepcionales que han permitido uno limitar la libertad de movimiento eso ha sido el gran la gran arma contra el virus se transmite por movilidad si tú limitas la movilidad pues se transmite mucho menos pero también han permitido poner en marcha mecanismos muy excepcionales por ejemplo poner toda la sanidad privada a las órdenes de los responsables públicos esto no tiene precedentes hemos hecho un ecosistema sanitario o sea la sanidad privada estaba a las órdenes del país vasco de la consejera del país vasco a las órdenes quiere decir a las órdenes usted me va a ingresar a estos pacientes usted me va a dar este servicio usted va a hacer esto de esta forma usted va hemos movilizado personal que estaba o bien acabando sus estudios o bien se acababa de jubilar hemos flexibilizado y esto también lo que hizo variar mecanismos de gestión de los centros sanitarios en materia de compras en materia de contratación de personal por lo tanto se han desplegado una serie de mecanismos que han permitido que esto digamos se pudiera responder con éxito a esto yo creo que esto ha sido clave y luego ha habido cosas que son inéditas en España el presidente del gobierno ha hecho 15 conferencias con los presidentes autonómicos 15 una cada domingo claro que todo esto puede mejorar es evidente pero han sido conferencias además yo he tenido la oportunidad y el honor de acompañar al presidente del gobierno junto a otros colegas del gobierno en estas conferencias y bueno pues han sido largas ha habido debate se han compartido ideas y se ha ido generando un clima que reflejaba esto que España es un estado compuesto pero en un caso excepcional tiene mecanismos para poder garantizar que todos juntos salimos de esto se han celebrado muchísimas reuniones sectoriales de un órgano que es muy importante a nivel de coordinar el sistema sanitario español que es la reunión interterritorial el plenal interterritorial del sistema nacional de salud ahí están representados todos los consejeros y consejeras de sanidad de las comunidades autónomas más mi socialidad y parte de mi equipo y ahí hemos ido discutiendo todo y acordando muchas cosas todos los protocolos hay una multitud de ponencias de salud pública de alertas donde se discuten estos documentos se consensúan lo más posible y se toma la decisión de adoptarlos por lo tanto el estado compuesto ha funcionado creo que hemos aprendido todos porque es una pandemia que no conoce de fronteras que hay que trabajar coordinadamente que no tiene sentido tomar una medida en una comunidad autónoma A si en la comunidad autónoma B no se toma porque el virus pasa de un lado a otro y también te he de decir que se han generado unos procesos de trabajar que yo creo que no vamos a abandonar ahí me refería tengo en la cabeza cuando digo esto y doy lo del plan de desescalada que aprobamos como bien sabes el 28 de abril el consejo de ministros que tenía varias fases y que obligaba a unas reuniones bilaterales a nivel técnico primero para discutir yo veo la epidemia así en mi comunidad autónoma nosotros desde aquí atención vemos esto cuidado que hemos visto en otra comunidad autónoma pasa esto otro un diálogo técnico y luego una discusión ya a nivel político con los técnicos presentes que se ha hecho semana a semana para evaluar la petición y bueno lo habíamos consensuado pues todo lo que había que consensuar para ir avanzando progresivamente de fase hasta alcanzar esta nueva normalidad que por cierto vendrá regulada por un real decreto ley que tenemos que convalidar la semana que viene en el congreso y que espero que todas las fuerzas políticas le den apoyo porque necesitamos por ejemplo seguir siendo seguir usando de forma obligatoria la mascarilla hasta que no tengamos una vacuna o por ejemplo necesitamos que la distancia interpersonal siga siendo de un metro y medio en los lugares de trabajo o en las escuelas por lo tanto hay cosas que necesitamos que sigan vigentes y por eso adoptamos un conjunto mínimo de medidas en el decreto normal pero yo yo creo que quien quiera ver un fracaso quiera o aproveche la situación para criticar el estado compuesto y las autonomías creo que se equivoca porque los que lo hemos vivido de cerca y creo que ciudadanos han visto que esto justamente ha sido una fortaleza del sistema sí sobre todo aquí en Euskadi había también acusaciones la puesta en marcha del estado de alarma era un 155 encubierto se discutía por parte de algunos demasiado de competencias cuando en realidad ante cada problema habéis sido capaces de arbitrar soluciones soluciones acordadas como dices tú muy trabajadas bilateralmente en comisiones técnicas y luego a nivel más político pero que en definitiva lo que buscabais era en todo caso combatir al virus y de hecho ha sido un éxito y además es que en estas circunstancias al final es que aterriza están en lo importante y la gente en realidad en las calles de Euskadi y supongo que en Madrid también y en Cataluña lo que quería era que no enfermar no enfermar defender su vida la de los suyos y por lo tanto al final no es una cuestión de competencias o de que seamos mejores o de salir primero sino de que salgamos todos juntos y que todos podamos combatir de una manera eficaz al virus y creo que en ese sentido fíjate teniendo en cuenta la complejidad del Estado español y autonómico y sobre todo teniendo en cuenta que el área que te cae aquí de responsabilidad la sanidad en este caso estaba absolutamente descentralizada desde hace 40 años pues bueno yo creo que ha sido un esfuerzo que ha merecido la pena lo que habéis hecho y verdaderamente un modelo de éxito y por eso yo quería volver a darte la enhorabuena con esta cuestión no, sí coincido contigo y hay dos cosas que yo creo que la mayoría de ciudadanos no aceptan en una situación de este tipo tan excepcional y tan dramática porque bueno han muerto muchos conciudadanos muchos conciudadanos y se han puesto en riesgo muchas cosas que hemos estado 98 días de estado de alarma hemos estado encerrados en casa una es la arrogancia esa gente que ya sabía lo que iba a pasar que en fin que ya veía venir todo y que además ahora digamos con una contundencia que sorprende porque es muy fácil el lunes acertarla aquí el domingo esto hasta yo me lo sé esta actitud de arrogante de arrogancia de cierta soberbia yo creo que esto la gente la gente no lo entiende yo creo que al ciudadano hay que decirle la verdad mire aquí hemos ido aprendiendo cosas hemos ido adaptando las decisiones guiados por la ciencia en lo que nos iba diciendo a lo que íbamos conociendo y así lo vamos a seguir haciendo y la segunda actitud que también hemos visto estos tres días yo ahí no he querido nunca entrar al trapo porque me parecía que no es lo que tocaba hacer es esa crítica destructiva destruir por destruir criticar por destruir yo acepto que aquellos partidos que no están en posiciones de gobierno como es el caso del nuestro que están ejerciendo en los momentos la oposición pues tienen que hacer una labor de fiscalización del ejecutivo claro que sí y incluso de crítica incluso de aportar pero en una situación de este tipo criticar por criticar no lleva ninguna parte el ciudadano lo que quiere es unidad unidad de acción para que todos vayamos a la misma dirección que todo el mundo que tenga que aportar ideas que tenga propuestas concretas que sea capaz de mejorar lo que se ha hecho pues lo diga y esa actitud en algunos momentos en fin está a vista de todo el mundo por parte de algunos se ha hecho en falta yo siempre pongo el mismo ejemplo y doy ya en Portugal el jefe de la oposición conservadora dijo el primer ministro tu éxito es mi éxito tu éxito es el éxito de mi país me tienes a tu lado esto a veces nos cuesta mucho de hacer y yo creo en cambio que en esos momentos es que es lo que hay que hacer y por lo tanto esas dos actitudes me parece que no han que no han sido acertadas yo creo que con mucha humildad trabajando mucho dando mucho haciendo mucho caso de los científicos de la ciencia de los profesionales y luego con consenso intentando todos aportar y arrimar el hombro por lo que tú has dicho porque de esta de esta saldremos juntos saldremos con seguridad pero saldremos juntos no saldrán unos antes que otros ni un territorio primero que otro y luego saldremos juntos no solucionaremos la epidemia en una comunidad autónoma en el País Vasco si la epidemia sigue en Rarioja porque hay contacto entre los con ellos otros por lo tanto son dos puntos clave en los que coincido completamente contigo Sí hablabas tú de unidad y sería muy importante verdad que aunque no hayáis podido disfrutar de esa unidad plenamente en la época más difícil de la pandemia a través de los estados de alarma diferentes que se han ido aprobando en el Congreso de los Diputados sí sería bueno que en esta etapa en la que parece que estamos ya saliendo terminando la desescalada y entrando en la nueva normalidad hombre tenemos que reconstruir la economía tenemos que creo que el gobierno además como lo comentábamos al inicio de la conversación ya durante los estados de alarma ha hecho un escudo social para las familias para los trabajadores que ha servido para ayudar también a las empresas a mantener el empleo hasta que bueno la economía se haya reactivado plenamente pero es que habéis hecho también una aprobación histórica de una transferencia de fondos a las comunidades autónomas de 16.000 millones de euros inédita también en la historia reciente de España y que además estamos en puertas de trabajar dentro de la Unión Europea para conseguir unos grandes fondos también el marco financiero y fiscal de la Unión Europea para los próximos años de lo cual también va a depender mucho la salida de España España y del conjunto de la Unión Europea pero en particular a lo que a nosotros nos preocupa de España sería bueno que a la hora de compartir esos fondos esa reestructuración esa reconstrucción económica de España orientada hacia los ejes estratégicos por los que camina la Unión Europea pues el Green Deal por ejemplo bueno contásemos con el conjunto de las fuerzas políticas y en especial con el principal partido de la oposición también porque al final es muy importante que en los grandes pilares sobre los que se asiente el futuro de España estén los grandes partidos coincido completamente contigo antes hablábamos de una dimensión sanitaria de la crisis y de una dimensión social bueno social y económica ahora viene el esforzo de la reconstrucción en el ámbito social yo creo que ahí ha marcado una diferencia este gobierno fíjate igual de esa crisis en 2008 hubo algunos que salieron mejor y otros que salieron peor en este momento desde prácticamente la primera semana el Consejo de Michoas adoptó medidas muy claras en el ámbito social yo me voy a permitir que por ejemplo me destaque los ERTE se han se han se han dado 3.745.000 prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE 5.000 millones de euros en dinero o el ingreso mínimo vital es una aprobación reciente también que se ha hecho respetando por cierto el componente del País Vasco como así se asoció porque aquí ya había una prestación digamos bien diseñada pero también se ha apoyado a la empresa para su actividad productiva se han puesto en marcha 5 líneas ICO que han movilizado una cantidad ingente de recursos en forma de avales para que esas empresas tuvieran la liquidez necesaria para seguir manteniéndose abiertas y no tuvieran que tuvieran problemas de liquidez con el parón económico que ha habido por lo tanto ha habido un escudo social que se ha desplegado de una forma muy 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 potente muy potente muy potente para que nadie quedara atrás nadie quedara atrás esto es muy importante yo me siento especialmente orgulloso si me permites de esto porque es lo que refleja mejor nuestra forma de ser socialistas es decir oiga se trata de esto de todos juntos nadie atrás y luego se ha complementado como tú dices con una acción sin precedentes de poner a disposición de las comunidades autónomas bueno tú has mencionado 16.000 millones que es el fondo COVID que es un fondo a fondo perdido es decir no es un préstamo es dinero que se da a las comunidades autónomas 9.000 para sanidad 2.000 para educación 5.000 para prestaciones sociales una cantidad de dinero pues muy importante sin precedentes me sabe mal que a veces se ha puesto mucho el foco en cómo se ha repartido el dinero bueno yo si se hubiera repartido de otra forma pero lo importante es que había dinero que repartir que es que en la anterior recesión no hubo dinero que repartir y aquí ha habido dinero que repartir mucho dinero que repartir pero es que además las entregas a cuenta que se hacen no las ha mantenido y en total la ministra de Hacienda completa 24.500 millones que se han dado de liquidez a las comunidades autónomas es un esfuerzo de decir oiga yo estoy aquí y se dan las comunidades autónomas esto también es una prueba evidente del compromiso de este gobierno con el estado con propuesto con el funcionamiento del estado con propuesto y la última cosa que te quería decir porque también coincido me parece que se ha dado quizá poco relieve en los últimos días es que claro la reactivación económica es muy importante que se haga hay que apoyar al turismo hay que apoyar a la automoción todo esto está claro pero también hemos de aprovechar la situación para hacer otro tipo de economía y ahí tú mencionabas el Green Deal y es verdad que no podemos seguir haciendo las cosas exactamente igual y quizás también esto es una oportunidad para que replanteemos para que replanteemos cosas y ahí también se han hecho aprobaciones de anteproyectos muy relevantes en el Consejo de Ministros la de compraventa de derechos de emisión la de economía circular bueno que han sido también muy bien acogidos por la comunidad internacional en el sentido de que España marca un camino de salida de la crisis potenciando un tipo de actividades económicas que son las del futuro sobre todo el mundo eso venimos comentándolo y venimos constatándolo en los últimos años bueno pues la crisis no puede ser un freno a este cambio de modelo a esta evolución hacia estos modelos más respetuosos con el medio contrario tiene que ser un estímulo para avanzar más rápido en esa dirección me parece que eso también es muy relevante y es un factor clave en el enfoque que el presidente del gobierno y el conjunto de colegas del Consejo de Ministros estamos dando a la salida de esta crisis Sí, totalmente de acuerdo yo creo que las crisis tienen que ser una oportunidad creo que además hoy es un gobierno valiente con las ideas muy claras y claramente dispuestos a hacer transformaciones profundas que España lleva necesitando muchos años y que siempre van quedando pendientes estoy pensando por ejemplo en un nuevo estatuto de los trabajadores que regule las relaciones laborales los derechos de los trabajadores el papel de los empresarios de los sindicatos en este siglo XXI donde el concepto de oficina pues ya hemos visto en esta pandemia que es muy diferente una oficina puede ser un móvil y todos hemos teletrabajado de nuestras casas y tú y yo estamos ahora utilizando uno de estos nuevos métodos que se han hecho tan comunes durante la pandemia y que han venido para quedarse o el empeño del presidente de Pedro Sánchez en industrializar España es decir yo creo que el otro día conversaba con una catedrática de la Universidad del País Vasco con Sara de la Rica y comentaba ella que como las guerras las pandemias de alguna manera nos permiten no empezar de cero pero sí replantearnos cuestiones y creo que además la Unión Europea a diferencia del 2008 2009 y la recesión bueno está apuntando en la buena dirección por lo tanto tenemos todos los ingredientes creo Salvador tenemos un gobierno de España que colabora y coopera con las comunidades autónomas que ha constituido un escudo social para las familias inyecta liquidez a las empresas ayuda a los sectores estratégicos de este país en momentos muy complicados como es la automoción o es el turismo pero que también mira a Europa y creo que esa oportunidad que nos va a abrir ese marco plurianual en Europa bueno quizá nos puede ayudar en España también a reorientar bueno qué producimos y eso nos traiga también mejores salarios a nuestros compatriotas y eso bueno pues al final creo que es bueno para la democracia y la vida en España porque al final yo creo que la desigualdad es un disolvente de la democracia y creo que necesitamos más democracia que nunca en este siglo XXI porque si no los populismos crecerán los populismos y los nacionalismos y ninguna de las dos cosas creo que son buenas para afrontar los retos que tenemos en este siglo que nos ha tocado vivir en primera línea pues completamente de acuerdo y en Europa yo también quisiera ponerle llevé me parece que es oportuno hacerlo ya el papel del herazgo del presidente del gobierno la respuesta también que está dando Europa a esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19 es muy distinta a la respuesta que dio a la crisis de la pandemia desde el siglo XXI hemos visto una movilización de recursos una mutualización de deuda y por primera vez en Europa y esto es un punto de inflexión en el enfoque europeo se ha puesto yo creo que de relieve por parte de los expertos de los comentaristas la distinta respuesta mucho más acorde con los valores fundacionales de la Unión Europea de ir todos juntos de tener mecanismos de solidaridad y de poner movilizar un poco más de un millón de euros en recursos para poder ayudar a salir de la crisis algunos al fondo perdido otros en forma de ayudas ¿qué diferencia con lo que se hizo en el 2008? y ahí el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha tenido un papel muy activo no ha sido un mero espectador sino que ha liderado yo creo que con mucho acierto esta postura que abogaba por romper estos egoísmos a los que a veces tenemos tentación de encerrarnos mira esto va mal me vuelvo a casa y me encierro que no le va a nada ni puertas adentro de nuestro país ni a nivel europeo ni incluso a nivel mundial a mí también me da mucha tristeza y sobre todo creo que es un profundísimo horror algunas reacciones de líderes de países muy relevantes en el mundo que quieren romper los mecanismos multilaterales a nivel de dirección sanitaria la Unión Mundial de la Salud es más imprescindible que nunca es más necesaria que nunca ¿cómo no vamos a tener un organismo mundial de dirección de la salud mundial con una pandemia que afecta a todos los rincones del mundo? o la misma coordinación sanitaria a nivel europeo también es más necesaria que nunca por tanto Europa ahí es fundamental y es verdad además que es muy importante arbitrar una respuesta en esos sentidos porque como tú decías la desigualdad es un disculpente social y aparte de que va todo lo contrario a los valores que nosotros defendemos es que incluso desde un punto de vista económico ya hay mucha evidencia académica de que la desigualdad es un retroceso necesitamos un mínimo de equidad en nuestras sociedades para poder primero disfrutar de unos valores comunes y tener todos evidentemente los mínimos que necesitamos para poder vivir con dignidad y poder desarrollar nuestra productividad porque además desde un punto de vista económico si no hay un mínimo de equidad el movimiento económico no funciona esto insisto ya para el que digamos venga otro tipo de valores simplemente centrándose en la evidencia económica disponible a nivel académico y hay mucho soporte a este tipo de afirmaciones y bueno y como tú decías todo esto tiene que hacerse saliendo bueno aprovechando la crisis como una oportunidad para cambiar cosas mencionabas una cosa muy banal que parecía a muchos imposible y que esto en fin no será posible con el teletrabajo pues fíjate tú un montón de gente teletrabajado y han seguido funcionando y es verdad que hemos hecho probablemente en tres o cuatro semanas o en un mes un trabajo que hubiéramos tardado tres o cuatro años en hacer de adaptar organizaciones privadas públicas al teletrabajo y ahora se ha hecho con rapidez y como tú dices pues han seguido haciendo y todas las conferencias que antes mencionábamos del presidente del gobierno de los autonómicos se han hecho por videoconferencia y hemos aprendido a trabajar de esta forma bueno esto también nos ayuda a aprender cosas positivas de esta crisis que nos permiten trabajar y hacer las cosas de una forma distinta pues muchísimas gracias Salvador por esta por estos minutos este rato que me has dedicado me ha resultado muy interesante compartir contigo tu visión de los efectos de la pandemia de cómo lo habéis vivido desde dentro pero también sacando miradas optimistas porque yo creo que tenemos que sacar lecturas positivas oportunidades de futuro para nuestro país y para la gente que habita en él así que espero verte pronto en persona muchas gracias a ti por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones contigo todo mi afecto mi apoyo y mi amistad hacia ti hacia todo tu equipo y hacia todos los socialistas del país vasco y con muchas muchas ganas no te lo puedes imaginar de estar en persona digamos presencialmente aturado para darte todo el apoyo que mereces este y muchísimo más mucha suerte y un abrazo muy fuerte te digo ya gracias saludo